Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Público, bienvenido. Viernes 28 de julio ya. ¿Sabe qué número de programa es hoy? A ver. 330. 330. Público, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por hacer posible que esta química, que esta química, que esta, bueno, también la química que tenemos ustedes y su servidora y todo el equipo de producción, pero que esta clínica de emociones esté, pues, yendo cada vez mejor. Gracias por su audiencia, gracias por sus mensajes, por su amor. Es un honor, en verdad, poder servir y estar con ustedes todas las benditas tardes, acompañando y aprendiendo juntos y de la mano, como debe de ser, ¿verdad? Oiga, pues, les tengo sorpresas. Voy a empezar por, no la más importante, pero porque no hay importancia aquí. Aquí todo es importante. Y hay una señora que, mis respetos, yo pensé que mi madre, que en paz está descansando, pues, se fue bastante grande. Vaya, iba a cumplir 98 años de edad, ¿no? Y pensé que era una persona súper longeva, y sí, lo era, lo es, lo fue, ¿no? Pero resulta que tengo al afán más longeva, y a ver, que me discutan, que me discutan algo. Vino de Oaxaca y es la señora Juvencia Merino, de 111 años de edad, y el 11 de septiembre, público, cumple 112. Ella es de San Lorenzo, Jamiltepec, en la Mixteca Oaxaqueña, y viene bajo el cuidado de su hija, Emilia Bautista, que hace unos momentitos me hizo el favor de traducirle y traducirme lo que estaba diciendo. Dios mío, yo estoy en shock, y le tengo que decir, muy bendecida me siento con la audiencia de todos ustedes, pero especialmente de este tipo de personas que, sin entender mi español, están asistiendo al programa. Le gusta el programa simplemente porque su servidora sale ahí, pero no entiende mucho de lo que está ocurriendo porque no habla español, habla mixteco y su hija es quien le va traduciendo. Me enteré que doña Juvencia tuvo a bien parir 10 hijos, de los cuales le sobreviven solamente 3 hijos, entre ellos, pues, la hija que lo está acompañando, que se llama Emilia. Ahí la pueden ver, muy guapa. Yo ya le dije que le voy a conseguir galán. Ella dice que no, que pa' qué, que no quiere. Y además de desearle feliz cumpleaños, le queremos regalar una silla de ruedas porque sabemos que la que trae está medio cacheteadona, público, y decidimos regalarle la silla de ruedas. ¿Me la das, Pedrito, para entregársela? Dámela porque yo se la voy a entregar. Se la voy a entregar, para que siempre se acuerde de mí. Nada más, eso es lo que quiero que me le traduzca Emilia. Me pongo el moño para que me lleve también. Y ya me dijo, mire. ¿Así? ¿Así? Ya, yo soy el regalo también. ¿Qué me dijo? Que Dios le va a bendecir y que le va a dar mucho. Gracias. Ya me dio, ya me está dando. Y mire, mi mayor bendición, pásele por acá. Pásele por acá. ¿Cuántas? 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 Espéreme, espéreme. No se me vaya a caer, ¿eh? A ver. Aquí yo la ayudo, doña Juvencia. Ahí, Merito, está. Ahí está. Uy, ya salgo. Ay, que le duelen mucho sus piecitos. ¿Sí? ¿Le duelen sus pies? Sí, las rodillas. Pues ya con esto, ¿no? Ya no va a poder doler. ¿Verdad? Y yo creo que le va a ser de mucha utilidad. A ver, dígale qué siente que le estemos dando la silla. ¡Ay, no! No llore. No llore. No llore, ¿eh? ¿Le puedo dar un beso? Sí, sí. ¿Me dejará darle un beso? A ver, dígale. Sí, sí, sí. Y eso sí, mamá. Que sí está bien. Ok. A ver, levante la carita. Sí, sí, sí. Que Dios me la bendiga mucho. Ay, Dios. Pues ella chillona, yo chillona. Dios mío, santo. Miren, la lágrima se me da bastante. Bueno, público, también le tengo que compartir que hoy cumple años. Que hoy cumple años, Marco Ramírez, que es realizador, ya lo tenemos aquí también. ¿Cuántos cumples, Marco? ¡Aplausos! 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 ¿50 y? 53. Aprende algo de Doña Juvencia. Muchas felicidades, Marquito. Muchas salud. Es lo que se te puede desear. Que llegues a la edad de Doña Juvencia. Trataremos. Llena de bendiciones, llena de salud. Y bueno, rodeada de tanto amor, la verdad. ¡Felicidades! Déjeme compartirle que Janet vino a encontrar soluciones porque dice que su hija Lorena está repitiendo la misma historia que ella vivió hace muchos años y sabe que no tendrá final. ¡Feliz! En nuestra clínica de emociones... Y le digo que le prohíbe muchas cosas, hasta me la golpea y mi nieto me ha dicho... ¿Con cuál de esos te identificas tú? ¿Con el amarillo? Sí. ¿Nadie te quiere separar de él? Pues sí, Rocío, sí hay mucho amor con él. ¿Tú también dices estar enamorado? Claro, si le acepté con un hijo de otro, por amor. ¿Tu suegra me quiere separar de él? A mí que me expulguen, yo no. ¿He sido violento contigo? No, con su mamá también tapadera y alcahueta que todo le porrán. Ah, ya, no te metas con mi mamá. El tema de esta tarde es... Prefiere un patán que a un buen hombre. Al menos eso es lo que dice Janet, que entre Jorge y Eric hay un mundo abismático mal de diferencia y que a ella le gustaría que Lorena regrese con Eric. ¿Listos para conocer su historia? ¡Sí! Comenzamos. No entiendo cómo mi hija prefiere vivir con un patán que con un buen hombre. Por más que algo que abra los ojos, sigue aferrada a ese muchacho. ¿Mi siegra me quiere mandar? Como si yo fuera su marido. Ni que me hubiera casado con ella. ¿Qué le pasa? Mi mamá nada más se la pasa criticando a mi pareja. Dice que no es una buena persona, pero mi mamá no se ha dado el tiempo para conocerlo. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. Pues muy molesta, Rocío. La verdad, estoy muy enojada. Bueno, antes de que te molestes más, permítame presentarte a Iván Benítez, nuestro psicólogo, y Mario Herrera, abogado. Bienvenida. ¿Molesta por qué? Porque yo no sé cómo mi hija prefiere a un patán que a un buen hombre. El patán estás hablando de... Jorge. ¿Y el buen hombre es Eric? Ajá. Ok. ¿Por qué dices que Jorge es un patán? Digo, algo le verás, que por eso regresó con él, ¿no? No, pues no sé qué le vio, si es un inútil, un bueno para nada. No le da gasto, le pega, se sale... ¿Le pega? Sí, le pega, y se sale según a buscar trabajo, y se sale a emborrachar, y a veces no llega hasta en dos, tres días. ¿Te consta que le pega, que la golpea? Sí, sí. Ajá. Bueno, una vez yo la vi... ¿Viven contigo? No, viven aparte. Ajá. Ok. Nada más que una vez, ella fue a mi casa, y entonces yo vi cuando ya se iban, él como la jaloneó, o sea, no le pegó, pero la jaloneó, y una vez cuando él invitó... Bueno, eso ya es violencia, y lo sabemos y lo hemos visto aquí. Y ya cuando invitó a sus amigos, él a tomar a su casa, mi nieto, Alexander, me dijo que él mandó a mi hija a la tienda a comprar sus cervezas y para que le sirviera a sus amigos, porque la trata como una sirvienta, invita a sus amigos y quiere que mi hija les esté dando de comer, que la botana, que vaya por las cervezas. Oiga, pero espérenme, la botana, la cerveza, eso cuesta dinero. ¿Cómo le hace? ¿Se supone que no trabaja? Bueno, que sí es electricista, pero que su trabajo no es como muy constante, que es como intermitente, ¿no? Sí. Y luego su hija, que es Lorena, también, pues no trabaja. Y entonces, ¿quién paga eso? No me diga que Eric. Sí, Eric, sí, él sin falla le pasa... Porque Eric pasa la manutención. Entonces, ¿a poco están agarrando de la pensión del niño para... Ah, sí, mi hija le da dinero luego al este sinvergüenza descarado de Jorge, de lo que es para mi nieto. Pero eso está... No sé si es un delito, supongo que sí, porque esa manutención es una pensión alimenticia para el niño, para el pequeñito, el hijo de Eric. ¿Qué sucede si alguien, Mario, dispone de esos recursos para pagar hasta fiestas borracheras de otra persona, de un adulto, en este caso, ¿no? La pensión alimenticia para menores de edad es algo de lo más protegido que hay. Se le entrega a los papás, puesto que son los tutores quienes deberán de cuidar este dinero y administrarlo directamente para la manutención de menor de edad. Cuando logramos encontrar que se está utilizando para un fin distinto, habrá que denunciar el robo, el abuso de confianza y el fraude. Estos tres delitos son los que marcan cuando la pensión alimenticia para menores de edad se utiliza para otros casos. Y bueno, tiene una pena privativa de ocho años de prisión. ¿No tiene derecho a fianza? Tendría derecho siempre y cuando se devuelvan todo el dinero que se ha tomado para otros fines. Ajá, pregunto. Digo, sí, también. ¿Cómo van a pagar la fianza si no trabajan, verdad? Una. Luego, dos. Eric insiste en tener la patria potestad y la custodia de su hijo de dos años. Aparentemente, hay ahí algunos tocamientos o cosas incorrectas que se le están haciendo al niño. Yo ni siquiera quiero como que ahondar en ese tipo de detalle ni mucho menos porque para mí al menos basta con que el niño sí está viviendo en un ambiente vulnerable donde pone en riesgo su integridad, por supuesto, y la de su hermano porque al estar acercando todo el tiempo y en las fiestas, además entra cualquier cantidad de gente, los niños son desatendidos, ¿no? Pero, ¿qué tanto serviría? Por eso yo es lo que quiero que Eric le quite al niño a mi hija. Ahí voy. ¿Los estás de acuerdo? Sí, sí, yo estoy de acuerdo que se lo lleve él. Pero, independientemente de esto, yo no sé qué juicio tendría que llevar a cabo Eric para conseguir que le otorguen tanto la custodia como la patria potestad. pero quizá pensando en este recurso que Eric da responsablemente y mes a mes al niño, ¿qué tan posible es si lo puede demostrar que esto es, esta sea una prueba suficiente, Mario? ¿Cómo para que esta, esta petición pues le sea conseguida a Eric? A lo mejor es, es como que el camino viable, ¿no? ¿Para conseguirlo? ¿O no? Sí, aquí son dos situaciones distintas. Primero, ¿dónde va a vivir el menor de edad? Que para eso se fijó un lugar. Pero él está en todo su derecho de solicitar que esté a su cargo. Es decir, que la guardia y custodia la tenga él y la comparta pues los fines de semana, digamos, invertir los papeles. Ok. Eso lo tendría que solicitar. La primer pregunta es hacérsela al menor de edad. Claro. En el momento en el que se haga esta petición, el juez a través del DIF, que es el representante de los menores de edad ante los jueces, le hará una pregunta muy sencilla. ¿Con qué papá quieres estar? Pero de ahí se elaboran casi 40 preguntas porque los hijos normalmente están manipulados, coaccionados o alienados por los padres pues con esta situación de vulnerabilidad hacia los menores. Entonces, primero le dirán cuál es tu comida favorita, qué es lo que te gusta hacer, tu película, y de ahí ellos determinarán con qué papá puede estar. si se logra comprobar que está siendo vulnerado en su desarrollo, ahí primero se le cancelará a la mamá la guardia y custodia de patria potestad mientras se le da al padre. Ahora, ojo, bien importante el dato, el niño tiene dos años de edad, a esta edad ya los jueces pues hacen este tipo de cuestionamientos porque digo, el niño pudiera estar imaginando o ser influenciado, ¿en qué se puede basar algo así? Bueno, ellos utilizan mecanismos psicológicos, a veces utilizan herramientas de colores, figuras geométricas para saber hasta dónde ha llegado su afectación. El DIF tiene peritos en pedagogía para llevar este tipo de acciones. Por regla general, la norma de convivencia dice que de los 0 años a los 12 años deberán estar con la madre salvo prueba en contrario. Aquí había que ver que ese dinero ya no se le está dando para el desarrollo de la menor edad y estarán mejor con el padre. Perfecto. Un momento más vamos a ir con Iván para preguntarle o sea, si él pudiera o fuera llamado para formar parte de este tipo de casos, ¿no? ¿En qué se basaría él para poderle cuestionar a un niño de dos años con quién quiere estar? Porque es complicado. Es lo mismo que como está chiquito o sea, el niño no se sabe expresar, no habla. Pero tú ¿por qué quieres? ¿Cómo no habla? Sí, está chiquito pero no se le entiende muy bien. A media lengua. Sí. Pero por ejemplo, ¿tú por qué quieres que se vaya a vivir con Eric y no con tu hija? O sea, ¿tan mal ves la cosa ya? Sí, porque él es muy borracho, no trabaja y luego tarda desde viernes hasta... Es Jorge, ajá. Tarda tomando desde viernes hasta lunes y agarra. Y agarra el dinero que es para mi nieto. Y luego ya nada más llega él y llega a exigir la comida y a mi hija le dice cómo se vista, qué ropa se tiene que poner, qué ropa no, a quién le debe de hablar, a quién no. Él se sale con sus amigos a dar la vuelta, a tomar, a embriagarse, a divertirse y mi hija siempre está encerrada. Pero ¿y tu hija por qué lo acepta? No, es que ella dice que lo ama pero yo le dije que es que no le conviene si yo pude sacar a mis hijos adelante sola sin su papá ella también va a poder salir adelante. Le digo, puedes trabajar, échale ganas, tú puedes, pero dice que no, que es que ella lo ama y que ella no quiere dejar a sus hijos sin padre. Pues a mí me suena a muchas cosas pero no precisamente amor. Ahora, ¿cómo voy a amar yo a una persona que según tengo el dato de que Jorge en una ocasión anterior que de hecho por eso se separó de él le robó a tu hija como por si una joya o dinero. Una cadenita. O sea, que es cierto. Prefiere un patán que a un buen hombre. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta clínica de emociones y bueno, yo le preguntaba a Janet que es la mamá de Lorena que si a ella le consta acerca de ese robo que dicen que de una cadena que Jorge la usó para comprar no sé qué cosa. Pues eso fue lo que le dijo a mi hija que era para sacar para la comida y que o sea... No, pero lo del robo es verdad. Sí, sí, se robó la cadena y se la fue a regalar a una muchacha de la tienda de la esquina donde ellos viven. ¿Cómo que a regalar? Sí, no, no, ni siquiera... O sea, la andaba pretendiendo o qué? Yo creo que sí porque ni siquiera la fue a vender. O sea, fue a quedar bien con las cosas ajenas. Y me dijo porque le dije tu cadenita esta y me dijo que se la había regalado Jorge. Y yo le dije a mi hija pero ya... ¿Y era la que traía Lorena? Sí, fue la que yo le di a mi hija y él la fue a regalar ni siquiera la fue a vender ni le dio, o sea, no le dio dinero a mi hija y según era para la comida. ¿Y luego? ¿Y qué hizo Lorena? ¿Fue entonces cuando ya lo dejó? Sí, yo le dije a mi hija y fue cuando ella discutió con él y fue cuando lo dejó. Entonces mi hija se metió a trabajar y donde se metió a trabajar estaba trabajando Eric. Ahí se conocieron. Fue a donde conoció a Eric. Ajá, y luego se embarazó de Eric. Sí, ajá. Y estaba viviendo ya Eric con los dos. Estaban viviendo bien. Pero que además quería mucho al niño de Jorge, ¿no? Sí, a Alexander. ¿Tiene cinco? ¿Alexander? Sí, ajá. Ok. Lo quiere mucho este Eric, quería mucho al niño y se los sacaba a pasear, a mi hija le daba lo que le hacía falta, no le pega, no le grita, no le insulta ni tampoco la tiene como gata. Entonces ya después él subió donde trabajaba mi hija y la fue a pretender otra vez. No sé qué hizo. Ajá, Jorge. No sé qué hizo Jorge o qué le dio a mi hija y otra vez ella se volvió a regresar y le dije que por qué lo dejó, si es buen muchacho, los míos estaban bien y esto y lo otro. Y ya agarró y me dijo, mi hija, que es que ella está enamorada de Jorge, que ella lo haga y que así va a estar con él y que no lo va a dejar y que yo me deje de meter y que haga yo lo que haga que ella va a vivir con él. ¿Y qué le dijo Lorena a Jorge, digo, a Eric, cuando terminó la relación con él? ¿Sabes qué le dijo o no? Pues le dijo eso, o sea que lo dejaba porque ella seguía amando a Jorge. De hecho, hasta mi yerno este Eric la llegó a cachar varias veces hablando por teléfono y Eric me lo decía. Y yo le dije que debería de valorar y respetar, darle su lugar a Eric como él se lo daba a ella, pero ella quiere estar con él y le digo que él le prohíbe muchas cosas, hasta me la golpea y mi nieto me ha dicho, delante de los amigos, le dice que es una inútil, una buena para nada y que vaya a la tienda. ¿Cuál de los nietos? O sea, Alexander, Alexander, el de cinco, te dice cómo su papá golpea a su mamá. Porque se va mi hija Lorena a la tienda y dice que cuando regresa, este Jorge le dice que por qué se tardó, pues dijo que rápido, que ya tenían sed, que no sé qué, le arrebatan la caguama. ¿Ya tenía sed? Ajá, sí, él y sus amigos y como ven luego el partido, están echadotes ahí en el sillón, fumando, luego se están drogando y luego están los niños. Entonces yo también, por eso estoy de acuerdo en que Eric se lleve a mi nieto el chiquito. O sea, a ver si no, hasta le corre el riesgo de que le quitan al más grandecito, ¿no? Ajá, ya llega, llega de la tienda a mi hija y él agarra y la recibe con un patadón que porque se tardó de la tienda y yo pues le digo a él que si quiere tomar que vaya a la tienda es su obligación no de mi hija y que no es su gata a mi hija. Aparte no trabaja. O sea, tú te la has puesto a Jorge. Sí, ajá. ¿Y qué? ¿Y a ti también te falta el respeto? Ah, no, no, pero sí es muy grosero, es muy grosero. O sea, sí me contesta y es muy grosero. Adelante con él, por favor, que pase. Mi siegra me quiere mandar como si yo fuera su marido, de que me hubiera casado con ella. Me exige lavar los trastes y hacer los quehaceres de la casa como si yo fuera vieja. ¿Qué le pasa? Está equivocada si piensa que me va a mangonear y dice que soy un patán total. ¿Qué le importa si lo soy? Bienvenido, Jorge. Gracias, Lucía. Primero, no soy vieja, soy mujer. Yo no me estoy refiriendo a ti. No, a ninguna. Eso es violencia ya de entrada, ¿no? ¿Por qué violencia? Porque si hablas de una, hablas de todas. Ah, pero entonces, si la señora, que es mi suegra, me dice que yo soy un menso, un tarado, un ratero. ¿Lo eres? O sea, ¿yo tengo que aceptarlo? ¿O cómo? Si no lo eres, o sea, no tienes por qué aceptarlo, pero dime una cosa, yo te tengo que preguntar y ahorita vamos a consultar a Mario. ¿Tú robaste una cadena que doña Janet le había regalado a Lorena, se la fuiste a regalar a una chava de la tienda para, pues, quedar bien ahí? Es que... la fue a regalar a Perla y a la mija. Es que es una mentira, señora. No, a mi hija le dijiste que iba a saber que la bendice. Usted todavía sigue con eso, que yo sigo ahí. Se la regalaste porque andaba ahí de loco. Yo nunca he estado con la muchacha. Con esa muchacha. Ok, la cadena, ¿la tomaste o no la tomaste? No, no la tomé. ¿Y entonces? Sí la tomó. ¿Por qué se separaron? ¿Y entonces? Precisamente por esa cosa de que me está difamando que yo soy un ratero. Sí, sí tomó la cadena y yo soy sinvergüenza. Es difamación. Es un borracho y un maldito. ¿Cómo comprobaste, Janet, que Jorge fue quien tomó la cadena? ¿Se lo preguntaste a la chava? Sí, porque yo fui a la tienda y le vi a la de esta y me dijo que se la había regalado. Él ni siquiera se la vendió. ¿Y la mujer regresó la cadena? No, no, la muchacha la sigue teniendo la cadena. Entonces yo fui y le dije a mi hija y mi hija le dijo a él y él había dicho que sí se había robado la cadena para llevarle de primera. Eso es mentira, eso es mentira. Y luego dice Si yo lo hubiera hecho, lo aceptaría. Hay que tener el valor para decirlo, no como hombre. Perfecto. A propósito de valor, ¿qué te da valor para golpear a Lorena? Según doña Janet, dice que hasta tu hijo le dice que golpeas a su mamá. ¿Qué le hago? Alexander me dijo que llega de la tienda, mi hijo se tarda y él la recibe de un patadón. Eso es ya pegarla y solo también me la humilla, me la insulta. Eso pasó una vez pero estábamos jugando. ¿Qué? ¿A las patadas estaban jugando o qué? Estaba jugando. Luego yo le veo a mi hija y tiene boletones en las piernas, en las costillas porque tampoco no eres tonto, no le pegas en la cara, le pegas. Pero eso no fue porque yo le pegue. A ver, Jorge, ¿qué juego es ese? Tengo mucha sed, vete a comprarte unas caguamas pero cuando te tardes, entonces si regresas tarde o al tiempo que yo no creo que sea conveniente que regreses, ¿vamos a jugar a los patadones? O sea, darle con la pierna en su pierna es dar una patada. Pues, ¿la has jaloneado? Sí, una vez la jaloneé. Ya eso ya es violencia, ¿cierto o falso, mi querido Mario? pero no porque... Vamos a poner el violentómetro, Chimiló. Cualquier acto de agresión, cualquier acto de agresión que vulnere pues la situación pacífica de otra persona se considera violencia. También, no solo es violencia, es agresión. Influir dentro del cuerpo de otra persona se considera una agresión. habrá que ver si la otra persona también se sintió así. Iván, hablábamos de las pruebas psicológicas que se pueden aplicar a niños menores como el de dos años que tiene Lorena con Eric, ¿cierto? Un niño que si bien recibe una pensión alimenticia pues no puede decir si la pensión alimenticia le llega o no, pero que Janet ha dicho que esta pensión alimenticia es usada para las fiestas de Jorge y no precisamente para los alimentos del bebé que es lo que tiene que ser. No, soy mentirosa cuando te ayudo. ¿En qué pasarías tú las pruebas para detectar que todo esto que ha dicho doña Janet y que supongo que está dispuesta a declarar ante las autoridades, supongo, porque se están poniendo en riesgo no uno, dos menores de edad ¿cómo las aplicarías? Si bien es cierto un niño de dos años no tiene un lenguaje tan propio para poder aclarar una situación tan compleja, se utilizan pruebas muy específicas para pequeñitos y pueden ser proyectivas, es decir, de dibujo, de colores, efectivamente también, cuestionarios que están basados en terapia de juego y esto lo aplica un especialista. Sin embargo, para una cuestión ya de peritaje de una valoración completa de la situación también se van a aplicar pruebas psicométricas psicológicas hacia los papás. En este caso ambos tendrían que participar y se hace ya un conjunto de los resultados para determinar en este caso lo que se ve que se está poniendo en cuestión una mentira o varias y el niño cómo estaría siendo afectado por ello si hay pruebas que van arrojando un poco más de datos de acuerdo a su desarrollo. Dibujos que si bien para un niño de los años también van a ser muy limitados si evalúan cómo está el desarrollo psíquico de este niño y ahí se puede incluso detectar si hay alguna forma de violencia o de abandono. Al final el juego va a permitir mucho de esta valoración y quien lo tiene que hacer es un peritaje en el área especial. O sea, un psicólogo entrenado en pequeños. Perrito en la materia. Ok. Jorge, ¿viste el violentómetro? Sí. ¿Con cuál de estos te identificas tú? ¿Con el amarillo? Sí. Ese. Sí. ¿Y el naranja? ¿Así te vale o qué? ¿Por qué? El amarillo. ¿Por qué tengo que decir que el naranja o el rojo? No, no, yo no te estoy diciendo que digas que el naranja o el rosa. Es tu respuesta. O sea, como si se tratara de ¿quieres un refresco? Sí. ¿O quieres agua? Siempre descarado y así grosero. Es que porque usted no me hace enojar. No. Usted mira va a la casa y nada más. Te hagan enojar o no te hagan enojar porque tú actúas violentamente contra alguien. Y si voy cuando me habla mi hija que no le dejaste dinero para los niños ni para comida ni para nada pero tú te andas embriagando con tus amigotes. Yo también. ¿No trabajas? ¿En qué? Soy electricista pero ahorita no tengo trabajo. Pero que a veces sí, que a veces no. Yo de los seis años que lo conozco casi nunca he trabajado. Si no tienes trabajo tienes para gastar en la fiesta. Ah, pues porque pues bueno, en primera pues yo invito a mis compas. ¿Con qué dinero? Ah, no sé si uno tiene dinero. Ah, ya voy. Yo los invito y yo pongo la casa y ellos ponen el chupe y pues ahí nos quedamos en la casa. ¿Y la casa de quién es? Pues es de mi mamá. Ah, ¿es de tu mamá la casa? Sí, sí. Le dejo un cacho y pues ahí nos quedamos. Es con su mamá también tapadera y alcahueta que todo le solapa. Ah, ya, no te metas con mi mamá. Por eso es huevón y es un inútil, un parásito, un bueno para nada. A ver, no te metas con mi mamá pero si te metas con Janet que es la mamá de Lorena. Ah, no, pero mija le tiene que dar siempre el lado a él. ¿Quién es una hipócrita? Mija, le tiene que siempre porque es una señora alcahueta y tapa. Sí, le tapa y no le dice tampoco que se vaya a trabajar y si anda su hijo tomando no le dice nada. no hipócrita. No, sí, porque pues también es hipócrita. ¿Por qué? Pues porque a mi hija le da una cara pero cuando mi hija sale la señora pasa a una que era su pareja de él la pasa a la casa cuando mi hija sale entra la vieja esta. Eso es mentira. No, no es mentira. ¿Cómo va a ser eso? A mí me lo dijo mi hija. ¿Cómo crees? Estando los niños ahí. Nada más que no te diga las cosas a ti es porque si yo te digo lo que me dice mi hija le reclamas a mi hija o le vas a pegar. ¿Estando los niños ahí pasa la otra persona? Sí, no, porque se sale mi hija me va a ver a mi casa o al mercado así si llega la otra. No, eso es mentira. Eso es mentira. Y la esta va con el pretexto de que le lleva a los otros niños a la señora. ¿Y? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo mi hija porque un día llegó mi hija y la muchacha estaba en la esquina esperando a su mamá de él. Ah, ya me están espiando. Fue esta Lorena la que me dijo. Por eso me están espiando. A ver, espérame. No, no, te están espiando. Yo no espero porquerías. ¿La Lorena te dijo que su suegra, la mamá de Jorge, se espera que ella salga con los niños para meter a otra persona? Ajá, sí. Pero ese día iba llegando mi hija y la muchacha estaba en la esquina. ¿Y por qué Lorena seguía ahí? No sabes si eres bien descarado. A ver, pero entonces menos entiendo. De verdad no entiendo. O sea, puede ser todo. Menos amor. O sea, yo no creo. ¿O tú también dices estar enamorado? Claro, si la acepté con un hijo de otro es por amor. ¿La aceptaste? ¿Y quién eres tú para aceptar o no? A tu hijo. A tu hijo. Lo aceptó Eric y además lo trataba súper bien. Pero además tú tienes más hijos ¿o no? Sí. ¿Cuántos hijos más tienes? Dos niñas. ¿Eh? ¿Y cómo las mantienes? ¿Un paniquecito? Ni las veo, de hecho. ¿No las ves? No, pues me niegan verlas. Por eso le digo a mi hija que qué se cae con este hombre. No, pues no me vale pero de modo que vaya a meterme a la boca del lobo. Te niegan verlas pero son tus derechos acá, caray. Pues sí, porque ahí donde viven no me quieren. ¿Y la manutención si la pasas? No, porque pues me corrieron. ¿Cómo voy a dar manutención en el lugar donde me corrieron? Es tu obligación. Fíjate, es tu obligación dar la pensión y es tu derecho poder ver a tu signo. No, no me está entendiendo nada. A él le interesa más discutir con Janet y lo que hay que ver. Ay, Dios, habráse visto público. Prefiero un patán que a un buen hombre. Lo que dice Janet de Jorge y su hija Lorena que le aguanta absolutamente todo y bueno, yo creo que aquí no solamente has normalizado la violencia. Jorge, ¿cómo que por qué? ¿Por qué no normalizado? Pues porque no se te hace que es violencia lo que ejerces en contra de Lorena y de los niños. ¿Y ahora por qué los niños también los estoy violentando? Pues porque están viviendo ahí. Pero eso no tiene nada que ver. Yo no le estoy haciendo nada a ellos. Mucho que ver. Creo que en muchos conceptos, Jorge, estás equivocado. Mira, estás equivocado en eso de que no yo por qué les voy a dar pensión alimenticia si ni los veo. Primero, tu derecho como padre de esos hijos es verlos. así se interponga quien se interponga porque son tus hijos y los derechos de tus hijos son precisamente verte como padre que eres de ellos y tú tienes que sí o sí dar una pensión alimenticia por esos dos. Ok. Para él mejor no ver a todos sus otros niños. Si no trabaja, así no lo obligan a que mantenga a los niños ni nada. ¿Puedo dejar de interrumpir? Por favor, ¿qué ibas a decir? Una cosa, mira, yo cuando tuve a mis hijas y las quitaron, su suegro, ¿cuántos años tienen? Mi suegro tiene 7 y 6 años. ¿Pero suegro o ex-suegro? Mi ex-suegro. ¿O también andas dobleteando ahí? No, no sé. Yo mejor pregunto, ¿no? Mi suegro agarró a mi esposa Laura y se fueron a Puebla. Ajá. ¿Sale? No me avisaron, no me dijeron nada. Pero las niñas tienen tus apellidos. Sí, tienen mis apellidos. ¿Tienen derechos? Pero se las llevaron. Yo nada más sé que están en Puebla, pero no sé en qué parte de Puebla. Indebido, tú debiste haber alertado a las autoridades de que esto estaba ocurriendo, Mario, porque esas niñas indebidamente están separadas de su padre, Sí, pero se me las quitaron un día para otro. No importa, no importa. ¿Cómo le voy a hacer? A ver, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que se fueron? No te preocupes, por favor, permíteme hablar con Jorge. ¿Ya ve por qué me molesto? ¿Cuánto tiempo tiene? Si yo me molestara por eso, no vendría, ¿no? Ya, ya, me hubo un programa y se acabó. No, hay que tener paciencia. no deja hablar. Hay que tener paciencia, yo me encargo de que todos se dejen hablar y escuchar y todo. A ver, ¿cuánto tiempo tiene que se las llevar? Ah, pues estaban chiquitas. No, pues sí, ¿y chiquitas de cuánto? ¿De meses, de días? ¿Siguen chiquitas? Pues tenían tres y cuatro. ¿Y te acuerdas? Pues más o menos de ellas, de hecho ya ni me acuerdo bien de sus rostros. Pues ya tiene mucho tiempo que no las he hecho. No, pero de sus rostros no, pero de las edades sí. O sea, sabes que tienen como siete y seis hace cuatro años que se las llevaron más o menos. Ahora, ¿por qué se las llevaron? Ah, pues porque... Indebido, pero ¿por qué se las llevaron? Ah, pues porque según yo no era suficientemente hombre para mi esposa. ¿En qué sentido? En sentido de que pues yo no no me iba a emborrachar o no me iba a pelear. ¿O no dabas manutención? No, 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 yo daba manutención, yo trabajaba en ese tiempo. Ajá. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba, pues igual electricista, toda la vida he sido electricista. pero a veces sí, a veces no también. Hubo un tiempo en el que sí la chamba me estuvo fluyendo muy bien. ¿Y por qué dejó de fluir? Porque pues... ¿Porque empezó a fluir el alcohol? En parte. Bueno, mira, cuando menos es sincero, ¿no, Mario? Pero sí hay que dejar bien claro que primero, cuando hay hijos dentro de una relación, llámese matrimonio, concubinato, hemos visto mucho y hemos aprendido mucho de ti respecto a los derechos de los padres y de los hijos, de los menores. ¿Por algo los jueces determinan ciertos mecanismos que se tienen que respetar de parte de los padres para que los menores de edad no sean como que llevados de viaje sin la autorización del otro cónyuge? En fin, ¿no? Sí, sobre todo porque utilizan a los hijos como una ficha de cambio. Sí. La intención de que no salgan del país es porque se les perdería el rastro o bien cambiarse de domicilio. Aquí se podría configurar la sustracción del menor si sabemos el motivo por el cual se les llevaron. Es decir, si la vida o el desarrollo de los menores de edad estaban en riesgo porque hubo violencia o hubo agresiones bajo este antecedente en el que no logramos entender bien qué es la violencia y qué son las agresiones porque lo vemos muy normal, probablemente en la relación pasada se vivía lo mismo. Claro. Y es por eso que los separaron de este seno matrimonial. Si fue así, no hay sustracción de menores porque pusieron... porque salvaron la vida de los menores de edad bajo ese supuesto. Si únicamente llegaron un día y nos los llevamos porque así se decidió, claro que hay sustracción de menores y es un delito. Es obligación de los padres buscar a los menores de edad bajo cualquier circunstancia y tenemos mecanismos pues inmediatos para localizarlos. Claro. Pues claro que es una desobligación no buscarlos si es la forma sencilla de seguir actuando. Claro, no, y además yo no sé, o sea, te lo pregunto, Jorge, para que luego no vayas a decir ay, no, si quién sabe qué, nada más no me dejan hablar, quién sabe cuánto. Este, fue para ti, te quitaron como un peso de encima, por así decirlo, cuando se llevaron a tus niñas. No. ¿Y entonces por qué no las buscaste? Porque no sé dónde buscarlas. Pues aquí, llámales, aquí están las cámaras, te van a ver. Ay, pues no creo que ya vean esto. No, ¿y sus papás? ¿Por qué no? Hay muchísimos niños y niñas que nos ven, pero además estamos en redes sociales, o sea, tenemos una cantidad de medios de comunicación que, Dios mío. Pero igual te puedo decir algo. Mira, la verdad, pues ya pasó tanto tiempo. ¿Qué te vale? Que la verdad, sí, ya me vale. ¿Por qué? Porque... O sea, ¿no te importan tus hijas? Pues me importaban, pero pues ya pasó el tiempo, yo ya tengo otro hijo. ¿Otros? No, ya rato se consiguió. Yo sé que tienes más hijos, además de las niñas. Y además del que tienes con Lorena. Yo nada más tengo un hijo que se llama Alex. Perdóname, pero tienes otro registrado y no te acuerdas a lo mejor. A lo mejor no, vienes borracho. No, claro que no. Ah, pues entonces sí tienes otro hijo o hija, no sé. No sé si ya está siendo retrasado. Ah, drogado. ¿Qué? Viene drogado. Si dice que no y digo tampoco lo veo que esté drogado, yo dije, bueno, pues vienes en tus cinco sentidos. Claro que sí. Pues entonces haz memoria, tienes más hijos registrados como tus hijos. Yo no quiero que yo iba con él. ¿O no? No. No, no. ¿Te atreves a tratar de mentirme en mi cara? No tengo más hijos. ¿No? No. Y si yo te demuestro que sí. ¿Pues de dónde los habrán sacado? Ah, chihuahua, pues ni modo que los saque de una alcantarilla o de una alcancilla o de dónde los voy a sacar. Yo nada más tengo a Alexander. Ah, ¿sí? ¿Se te comprobó lo contrario? Bueno, eso te lo voy a dejar para más adelantito. Déjame pasar a Lorena, que yo no termino de entender en verdad qué es lo que une a Jorge. O sea, ¿amor? Ahorita vamos a hablar con Iván y pues no creo. ¿Pasión? Pues sí, puede ser. Porque dinero no es. Y pues este... Así que le digas qué padre me le he pasado y que qué bárbaro es un supercaballero, pues ya hasta Jorge dijo, no, yo sí, la deja la ave y cosas así, quién sabe cuánto. ¿Qué ve en él? O a lo mejor es una codependencia o a lo mejor Lorena quiere como que domar a un potro indomable. Ay, qué bárbara me vi, ¿verdad? No creo que pasa Lorena, ¿no? Ya estoy diciendo cada cosa. No, dejo de... Mi mamá nada más se la pasa criticando a mi pareja. Dice que no es una buena persona, pero ella no se ha tomado el tiempo para conocerlo. Él es diferente conmigo, él me trata bien a mí y a mis hijos y yo lo amo a él y él a mí. No me importa lo que diga la gente, él no me maltrata, todo es mentira. Nadie me va a separar de él. Bueno, nadie te quiere separar de él, primero. Segundo, ya Jorge... ¿Quién? ¿Yo? Mi suegra, me quiere separar de mi esposa. A mí que me expulguen, yo no. A ver, Lorena, te pregunto, tu marido o pareja, ¿están casados o no? No, bueno, concubinos, ok. Está bien, o sea, como marido y mujer, pues. Este, él ya admitió que sí se ha comportado de forma violenta contigo y que en otras muchas ocasiones juegan a las pataditas. O sea, pero las pataditas nada más de su parte hacia ti, porque yo no creo que tú le vayas a arrimar un patadón al señor, ¿o sí? ¿He sido violento contigo? No, de hecho no. Tú has dicho que sí. Pero de esa forma de pegarte, agarrarte a pulita... A ver, a ver, violencia es violencia, violencia es violencia, si la has jaloneado, tú mismo dijiste, a ver, Chimino, ponme el violentómetro, por favor. Lorena, Lorena, dejen de alegar, voltea. Por favor, señora, por favor, voltea a ver el violentómetro, por favor. ¿Con cuál color te identificas? ¿Con cuál? Reacciona. ¿La naranja? ¿Naranja o amarilla? Yo creo que si juntamos las tres... Esta es amarilla, la de en medio es la naranja y la otra es... La última es la roja. ¿Le golpean jugando? Sí. O sea, la naranja. Sí, la naranja. Jorge dijo que la amarilla. Ya la amarilla ya es violencia como tal, ¿cierto? No es silente, pero algunos dirían, ay, hombre, si no es ni tan grave, no es delicado. Sí, sí es delicado, porque la amarilla te puede llevar a la naranja y la naranja ni siquiera vas a sentir cuando ya estés en la roja y en la roja puedes hasta dejar de sentir porque te pueden matar. Sí, lo bueno del violentómetro es identificar cuando estamos siendo violentados. No se trata de como lo estamos escuchando de a ver cuánto aguantas y a ver hasta dónde llegas. Paréntesis, nadie te dijo asesino. Yo fui... Escúchame, claramente yo dije, la amarilla te puede llevar a la naranja y la naranja te puede llevar a la roja. Puede, generalizado, y en la roja puedes ni llegar a sentir porque ya estando ahí pueden terminar con tu vida. Estoy hablando a todas las personas que nos están viendo que es un universo. Nunca dije, Jorge está pasando de la amarilla a la naranja y de la naranja a la roja y es un asesino. O sea, nunca dije eso. Ni te estoy señalando ni mucho menos. ¿Ok? Que quede bien clarito. Mario, perdón. Sí, y por supuesto hay muchas formas de violencia. Estas son las que podemos entender porque es algo común. Pero hay quienes maquilan e intencionan formas de lastimar a las otras personas y las coaccionan. Dentro de esta etapa de coacción nunca se van a dar cuenta que están siendo violentados porque es parte de su vida común hasta que logran darse cuenta que hay algo que se llama agresión y violencia. Si en cualquier momento nos sentimos parte del violentómetro ya estamos mal. No se trata hasta dónde voy a llegar ni tengo que llegar al rojo. Desde que inicio con la parte amarilla o yo en algún momento me siento mal o llegué a tener miedo ahí es un foco rojo durísimo y hay que salirnos de ese núcleo de violencia. Así es. Ahora, ¿hay amor? ¿Detectas amor como tal en esa relación, Iván? Por supuesto que no y el amor es solo la etiqueta para que estas relaciones se sigan manteniendo. ¿Por qué? Porque en el nombre del amor todo se puede, ¿no? Un escaparate, digamos. Un escaparate es una manera de etiquetarlo, ¿no? Ese es el problema que las personas en este sentido no se están pensando a sí mismas dentro de lo que están nombrando como amor y, peor aún, pues no están reconociendo lo terrible que se sienten ante una situación específicamente de violencia o estas maneras sugeridas de control y de poder que evidentemente permean toda la relación. Claro. Y yo quise que escucharan primero a Iván antes de preguntarte a ti, Lorena, ¿por qué insistes en que la relación que tienes con Jorge es basada en el amor? Prefiero a un patán que a un buen hombre. Ese es el tema de hoy en esta clínica de emociones. Bueno, a ver, Lorena, quisimos que escucharas a Iván sobre lo que el amor es para que nos expliques tú ahora cómo es que dices que entre Jorge y tú hay amor si no hay respeto. ¿Qué es para ti el amor y por qué dices que sí hay mucho amor entre ustedes dos? Pues sí, Rocío, sí hay mucho amor con él. Yo sí lo amo. ¿Por qué? Él ha hecho muchas cosas por nosotros. Por ejemplo. Él ha ido, saca a los niños al parque, él ha sido ahorita atento a nosotros. Mi mamá nada más se la pasa metiéndose en nuestras vidas. Mi mamá que dice que él no, ella no, mi mamá no se da a conocer. Permítame a escuchar a Jorge. ¿Qué? Vamos a escuchar a Lorena. Mi mamá no se da a conocer a Jorge porque siempre le dice que es un huevón, que es un borracho, que no se da un huevo para nada. Oye, dime una cosa, ¿es flojo o no? Mira, Rocío, ahorita la verdad él no tiene trabajo. Pregunté algo bien específico y sí quiero una respuesta sí o no, contundente. Jorge, ¿tú consideras que es flojo o no? No. No. ¿Es responsable? No es flojo, solamente no tengo trabajo ahorita. Sí, de hecho ahorita él no tiene trabajo por lo mismo. A ver, cuando tienes una responsabilidad tan grande como una familia, que tienes un hijo, que tienes una relación, bueno, no tienes uno, tienes muchos, pero este, pues si no se me da de electricista, que es bastante socorrido y yo no sé cómo no tienes trabajo como electricista, si hay electricistas que no tienen pero día para atenderte, ¿no? Este, pues así como tienes el oficio de electricista, que es bien difícil, pues ¿por qué no te buscas otro? Porque no me conviene. Cuando no tengas electricista. Yo le he conseguido trabajo. Porque no me conviene, me quieren pagar lo que quieren, yo compro por lo que yo sé. de pagarte lo que quieran a quedarte sin nada, ¿entonces prefieres quedarte sin nada? Yo le he conseguido trabajo si no se quiere ir a trabajar. Pues los trabajos que me consigue ahí de mototaxi, ahí de mototaxi, está ahí vendiendo chicles ahí en la calle. Y no quieres. No, ¿cómo crees que no está ahí en la calle? ¿Entonces de dónde sacas para comer? De lo que les da Eri para el gasto de mi nieto. Es que es bien fácil decir, no hombre, no, ¿cómo crees? Yo soy electricista, me tengo que dar mi lugar. Pero si tengo que seguir con el día a día, los gastos, mis hijos, las escuelas, mi mujer, la renta, qué sé yo lo que estén pagando, la simple comida, ¿tengo que sí de pronto arreglármelas para conseguir una chambita que me dé cuando menos para resolver lo principal, lo básico, ¿no, Iván? Pasa tanto, Rocío, pasa tanto esta justificación respecto a los trabajos, sobre todo en hombres de esta generación, que dicen que porque no encuentran el trabajo de sus sueños o para lo que están capacitados, no trabajan. Y en lugar de efectivamente buscar otras opciones, resolver, buscan ayuda terapéutica intentando encontrar según esto el hilo negro de por qué no tienen trabajo y de pronto es una buena opción. El asunto es que hay cosas como bien señalas prioritarias a la hora de resolver. No es prioritario ir a terapia, es prioritario la de comer a un hijo. Después te irás a terapia a ver qué está pasando. Exacto. Pero es muy común últimamente esto, insisto, sobre todo en personas con estas características violentas, con cierto grado de desobligación y también con cierto grado de insensibilidad respecto a las necesidades de los otros. Mejor dicho, falta de empatía. Es lo que efectivamente estamos escuchando en este caso. Es muy común, lamentablemente. Claro. Ahora, ¿cómo resuelven lo de los alimentos? Si tu marido trabaja a veces y a veces no. Pues es que pues vamos al día. Lorena, ¿tú te llamas Lorena? Ah, porque te estás quejando. No, mira, me interrumpen. Y ahorita estás interrumpiendo a Lorena. Pues él de hecho a veces va a buscar trabajo y todo eso, pues le ayuda a las personas a cargar las mochilas y ya le dan diremos... ¿Mochilas? Ajá, sus mochilas. diremos su... ¿A la escuela? No, le ayudan a cargar las cajas, la caja de frutas, ya le dan o luego va a la central de Montacargista o así. me pide ella dinero? ¿Tú trabajas? No, la verdad no, Rocío. ¿Por qué no? Si antes trabajabas. Yo ahorita me dedico a mi hijo porque él no me deja trabajar. porque él no te deja así, porque él no te deja. ¿A tu hijo, a tus hijos? A mis hijos. A mis hijos. ¿Y viven de la pensión alimenticia que les da Eric? No, de hecho, nada más a mi hijo le compramos zapatos. ¿A quién, a José? Ajá, le compramos zapatos, que ropita y todo eso. Hay ocasiones que él sí me ha dicho que si le invito una cerveza o así y yo le invito nada más una cerveza porque yo veo que él llega cansado. ¿Tú tienes que tomar dinero del que te da Eric? Nada más para una cerveza, no, como dice mi mamá, que yo todo el dinero lo tomo. Eso no es cierto. No es cierto, se van a los bailes, Rocío, y según se la lleva para que se distraiga y bailen ellos los dos y yo, y sí me han dicho porque ya van conocidos y conozco así gente que me dicen que él se pone a bailar con otras viejas y a mi hija la deja ahí parada. Ella no estaba bailando. A mi hija la deja ahí parada. A mi hija la deja ahí parada. A mi hija la deja ahí parada. Ni una sola vez, ni una sola cerveza, bueno, ni siquiera una torta no es legalmente viable. ¿Por qué tampoco dejas que Eric vea a su hijo, a José? Sí, sí lo he dejado, pero luego él... Yo sé que no. Sí, Rocío, sí lo he dejado. Él hasta luego me dice, ¿vas a dejar que vaya a ver al niño? Le digo sí. ¿Pues no que se te lo prohíbe? No, no me lo prohíbe. Sí, sí se lo prohíbe. Él es tardido, que yo lo dejé. ¿Quién es tardido? Este Eric. Eric no es tardido porque lo dejaste. Sí, sí está tardido. Lo que yo sé es que Eric está preocupado... Porque yo quise regresar con Jorge. Escucha, está preocupado, lo que yo sé, por la seguridad de su hijo. Él quiere quedarse con la patria potestad y también con la custodia del pequeño, porque considera que si ustedes pues hacen muchas fiestas, entran muchas personas a embriagarse a esa casa, pues su hijo está corriendo un riesgo. Y perdón, pero tiene... ¿Cuántas personas entran a la casa según usted? Las que sean, Jorge, aunque... Cuatro, cuatro. Ya con eso, ya mucha gente, ¿no? Jorge, es que sí, aunque entrara una más que no fuera de la familia y que además aunque fuera una más y se estuviera ingiriendo bebidas alcohólicas o estuvieran consumiendo algún tipo de estupefaciente, drogas, este... Si estuviera el niño puesto en riesgo, más que suficiente para que sí exista la posibilidad de que Eric pelee esa custodia, esa patria potestad. ¿Lo sabían? Es que mira, para ti, Jorge, y eso sí, hay que dejártelo claro, porque si no te vas a meter en broncas innecesariamente. ¿Tú crees que es pecata minuta, que es, ay, no pasa nada, son 30 pesos para una caguama? Se le pasa. O sea, ¿que a quién le estoy dando? No, a ver, es que no son los 30 pesos, es no, no es... Lorena, un solo peso de ese dinero que está destinado a José, tú no puedes tocar, ni siquiera para tus alimentos y no para los alimentos del niño más grandecito, no debe ser legalmente, así es como procede. Y tampoco, si van a seguir haciendo fiestas ahí, tampoco pueden tener expuestos a dos menores de edad. Pero al niño todo se le da, Rocío. Pero cada ocho días, Rocío. Cada vez que le dan dinero le compramos zapatos, ropa. ¿Tú disfrutes como adulto? Yo a mis amigos los conozco de mucho tiempo, son de infancia, sí, y quieren a los niños como si fueran sus sobrinos. Sí, o sea, ¿qué tiene de malo? No, yo no digo que tenga de bueno o que tenga de malo, no está permitido legalmente. Un juez no va a ver de, ay, no, hombre, pues si les trae lo que vienen siendo las papitas y quién sabe qué, no, no, o sea, no, es no. También comen, no nada más es eso. ¿Qué? También comen comida. Eso deberías de ser del dinero de José. ¿Qué te den comida, no de Tomás? ¿O no? Pues en parte, pero también yo pongo de lo mío. Ah, tú no pones nada, si yo soy la que le doy dinero a mi hija, yo soy la que le doy dinero, nunca tienes dinero. si no trabajas, pues que eres mago, apareces lana así de la nada o ¿cómo le haces? Ah, pues uno tiene sus business. ¿Ah, sí? No, ¿La uña o no? No, pues qué pasó. ¿No? Yo me voy y como te dijo Lorena, yo me voy a la central, yo voy a cargar cajas. A veces. No, no, no a veces, eso es lo que mi suegra. ¿Cada cuándo vas? Cada tercer día. Cada tercer día. ¿Y comes diario? Pues sí, pero por eso. ¿Cómo vas a ir cada tercer día a trabajar y comes diario? ¿Cómo vas cada tercer día y se embriaga cuatro? Ah, ¿Cuántos días trabajas? ¿Cuántos días trabajas? Bueno, a ver, señores, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer tú sobre todo, Lorena? Si Eric insiste, en Eric, si Eric insiste en tener la patria potestad de su hijo, de José, le corresponde. Yo no lo voy a permitir. ¿No? El niño se va a quedar conmigo. No eres tú quien lo debe decidir, sino las autoridades. Y antes de escuchar otra vez a Mario, yo quiero hacer pasar a Eric. Aquí está. Y quiere que le ayudemos a que tenga la custodia y la patria potestad del niño. Y yo te voy a decir, realmente, yo sí estoy de acuerdo en que se vaya con él. Pero el niño necesita más a su madre que a su padre. Depende la madre, porque a veces las madres o padres también no precisamente son lo mejor para los niños. A veces están mejor los niños sin una madre o sin un cierto padre, pero pues que estén protegidos, resguardados, seguros, como dice la ley. De ahorita les digo lo que dice la ley. Adelante con Eric, producción. No les ganas, pero... Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo estoy bien preocupada por tu hijo. Sí, muy molesto. Y también por el otro, ¿eh? Por favor, señores. Estoy no preocupada ya o bastante ocupada ahorita por los dos, por los dos hijos. El bienestar de esos niños, la vulnerabilidad en la que están ahorita. Yo quiero decirte, Lorena, y no te estoy exagerando, vamos a ir con Mario y para eso esperé a que llegara Eric y vamos a ir a un consejo para que nos dé precisamente todo el contexto de lo que te quiero decir. Que no solamente puedes perder la custodia y patria potestad de José. Ojo, eso no quiere decir que no lo vayas a volver a ver en tu vida, ¿eh? Tú puedes visitarlo, o sea, se inviertan los papeles. Lo que normal o comúnmente es que suceda con los papás pudiera sucederte a ti. Pero, en el caso del niño mayor de Alexander, de cinco años, como ustedes son los papás y no le están dando la protección jurídica o legal necesaria ni mucho menos moral, los dos pueden perder ese niño. Ahorita se los dice Mario, no se los voy a decir yo, Mario Herrera es abogado. No, aquí no vamos a hacer lo que yo digo. No, es que me imagino y que no, aquí no estamos para imaginar y suponer nada. Aquí estamos para escuchar lo que dice la ley, para saber cómo la ley se aboga por los menores de edad, nada por encima de los menores de edad y mucho menos por encima de la ley. Mario, ¿qué posibilidades existen de que Eric pueda tener o obtener la custodia de su hijo de dos años, José? Existen todas las posibilidades, el primer paso es comprobarlo. Si tenemos conocimiento, como ya se ha hecho públicamente, de que parte de la pensión alimenticia que le da a su hijo menor de edad es utilizado para comprar bebidas alcohólicas, empezamos por ahí. El siguiente paso es hacer una prueba psicológica a través de un peritaje en el DIF para ver el grado de violencia que no ha descubierto la madre que está viviendo el menor de edad. Al haberlo normalizado, el menor está absorbiendo todo este tipo de violencias. Una vez que se exponen estos puntos al del juez, él tendrá que entrevistarlos y a través de las pruebas pedagógicas que le va a hacer el menor de edad, podrá determinar si efectivamente está siendo violentado y esto va a afectar su sano desarrollo y puede estar con el padre también haciendo las pruebas correspondientes al padre y viendo que tenga las condiciones perfectas para él. Entonces, todas las posibilidades que tiene con los antecedentes que ya conocemos, es un paso seguro que puede el dar. ¿Cómo apoyaría o de qué serviría Janet, que es la mamá de Lorena y todavía suegra de Jorge, abuela de los pequeños, como, digamos, testigo? ¿Sería necesaria su testificación, su testimonio? Sí, es posible llevar testigos, eso son dichos que se tienen que reafirmar. Esto lo pueden reafirmar con el dicho del otro menor de edad que hay, puesto que tiene una carga probatoria mayor, en donde, bueno, se podría llevar para decir todo el tipo de violencia que está recibiendo el menor de edad. Ok. Bueno, tú quieres llevarte a ser pequeñito, pero yo no sé en base a qué, o sea, o por qué estás tú sospechando tantas cosas sobre el pequeño. ¿Hace cuánto que no lo ves? Hace siete meses, más o menos. ¿Siete meses? Desde que me dejó. ¿Y tú has estado dando la pensión alimenticia? Yo le doy semanal, tengo yo los tickets del banco de que le deposito. Qué bueno que los guardas. Todos los guardo. De hecho, me enteré por una de sus amigas, de esta Lorena, que se gasta el dinero con este Jorge. Ella me dijo ¿Y por qué o bajo qué excusa te impiden ver al niño? No me quiere dejar. De hecho, hace un mes fue su cumpleaños de mi niño. Mi mamá le organizó una fiesta. Me enteré. Horrible. Sí, le organizó una fiesta. ¿Se quedaron con todo? Exactamente. No me dejó verlo, no lo trajo a la casa, mi mamá le estuvo marcando y le apagó el teléfono. O sea, no lo deja ver ese tipo, ese tipo que ves ahí todo en el gaza, no lo deja ver. ¿Por qué quieren contigo? Para mí es algo muy frustrante por el hecho de que yo me sentí utilizado por esta Lorena para empezar. Me sentí muy utilizado y me molesta demasiado que se deje controlar por un tipo como él. Yo me he enterado que también le pega a él. A pesar de todo, yo le quise ofrecer mi apoyo a esta Lorena de que se hubiera una vida mejor conmigo, pero no lo quise aceptar. Y no tengo problema por eso, lo que me preocupa es mi hijo, porque también mi hijo, aparte de todo, me dijo, bueno, la última vez que lo vi me hizo como dar entender de que le estaban tocando sus partes. ¿Y cómo te dijo? El niño no. Mira, ¿cómo le va a decir un niño sin niña? esa situación es muy delicada y yo creo que ahí tendríamos que dejarlo, pues obviamente dentro de la denuncia que presente Eric, dejarlo anotado para que el juez determine si es necesario y válido una prueba para el pequeñito o si con eso es suficiente como para que ya... Y en caso de que efectivamente haya recibido algunos tocamientos, bueno, atacarlo y cuando yo digo atacarlo no es sobre él, ¿verdad? Sino realmente ponerse en marcha para ayudarlo psicológicamente, Iván, porque eso es algo súper delicado. Sí, actuar precisamente porque en el peritaje van a aparecer estas instancias sobre qué tanto conocimiento, qué tanta noción más bien tiene el pequeño de su cuerpo y a partir de ahí determinar si ha vivido algún tipo de abuso, algún tipo de agresión en ese sentido y obviamente habrá una consigna que implique actuar sobre un tratamiento para esto, a pesar de que es muy pequeñito, obviamente va a haber un efecto de esto a la posteridad y es lo que hay que cuidar. Ahora, siete meses de negarle ver al niño, o sea, no debe de ser y él lejos de, fíjate nada más la gran diferencia entre Eric y tú, Jorge, la gran diferencia, por favor, entre Eric y tú es que tú, a ti te quitaron a las niñas, se las llevaron a Tumbuctú, Puebla, lo que sea, o sea, a donde sea y tú dijiste, no, la verdad a mí ya no me interesa, no me importan y dejaste... ¿Estás diciendo que no andan toqueteando? ¿Es como lo cuidas? ¿Es como lo cuidas? Yo voy a ayudar a Eric para que te quite al niño porque no lo cuidas bien y veo que viene... ¿Quieres el micrófono y conduces de una vez? No. ¿O me dejas hablar y desarrollar el tema? No, sí, está bien. Gracias. ¿Quién es metiche? ¿La suegra? ¿Sí? Es bien metiche. A ver. Y así va a la casa y se mete... Porque yo no soy metiche, pero sí me interesa mucho... No, 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 no te estoy diciendo que seas metiche. Me interesa mucho resolver esta situación y ya. A diferencia tuya, Eric, sí ha seguido dando su manutención. No se ha desentendido. No se ha hecho de la vista gorda, Mario. Y tampoco tiene... No es justo. En verdad que no lo es. No solamente por Eric, por el niño. ¿Cómo apartas a un bebé de su papá? Siete meses. ¿En base a qué? Ustedes no tienen ni idea el daño tan grande que le están haciendo a ese pequeño. No tienen ni idea. ¿Perdón? Si José ni se acuerda. ¿Cómo no se va a acordar? Yo te puedo jurar que cuando le vea la cara, por supuesto, ustedes quisieran que no se acuerde. A ver, Jorge, el hecho de que José no hable no quiere decir que no siente. Y además, ¿por qué permitir este tipo de vejaciones? Y es que ya no deja que Eric vea al niño. ¿Puedes escuchar a Mario? ¿Janet? Lo primero que tendría que hacer Eric es denunciar que no le dejan ver al menor de edad. Tanto él tiene la obligación como el derecho de ver al menor de edad, pero aquí hay un menor de edad que se le está restringiendo ver a un padre que está cumpliendo con sus obligaciones. Sí. Y eso es un delito. Ahora, si tenemos a un deudor alimentario, que eso también es un delito, ayudando a que no se cumplan estas obligaciones, sí es parte de la denuncia. Es decir, si yo tengo razón o sospecha de que mi hijo vive con un deudor alimentario, que es un delito, mismo que influye y coacciona a la mamá de mi menor de edad para que yo no lo pueda ver, ese es motivo suficiente para que el juez le cancele por lo pronto o le suspenda la guardia y custodia y se la otorgue a Eric. Entonces, ellos mismos trazaron los mecanismos para que se les cancele el supuesto. Pues bueno, bajo estas omisiones, saber o no saber, pero lo trazaron muy bien para que el hijo pueda pelear. Lo único que tienes que hacer es ya denunciar lo que quieres, a ver. Él está con su mamá. ¿Qué importa? Él está con su mamá. Esa. A ver, Jorge, Jorge, no, no va a ser así. No va a ser así, Tú sabes que él se le va a estar mejor con su mamá que con su padre que nunca está ahí. A ver, ya que estás diciendo que yo lo sé, yo sé de muchos casos donde los niños están mejor con los papás que con las mamás y este puede ser uno de ellos. Ahora pregunté por el mayor, Alexander, ¿qué posibilidades existen de que también se ha separado de sus papás? Aquí a quien le correspondería iniciar la denuncia es a la abuela. A Janet. Así es. Yo no lo vería una persona metiche, es más de una persona al pendiente del desarrollo de un menor de edad. Claro. Si ya tenemos el antecedente que eso pudiera ayudar de que un menor de edad fue separado a este núcleo debido a los actos de alcoholismo, drogadicción y violencia del cual no tienen conocimiento más la desobligación como deudor alimentario, hay que darle vista al DIF para que actúe en favor del menor de edad. Y él sí ya está en capacidad de ser cuestionado y que sepa si él siente miedo. El miedo es el principal elemento para que pueda ser sustraído de este seno familiar. Bueno, señores. ¿Por qué va a sentir miedo si es mi hijo? Pues porque habrá que preguntárselo. No, no están bien. A ver, no están bien. ¿Por qué no? Porque no están bien. ¿Nada más porque tú lo dices? No, porque lo dice la ley y porque psicológicamente no están ustedes... A ver, Jorge, no los estamos atacando. Simplemente vienen por ayuda. Aquí se les puede dar, pero la ayuda que realmente ustedes necesitan y sobre todo... La que necesita ayuda es mi suegra. necesita... Por eso ella viene al anunciar. Necesitan urgentemente hacer conciencia de las cosas que están haciendo mal y en contra de los pequeños. Ahora, hablando de pequeños, como dijera Chente, ¿verdad? Hablando de mujeres y traiciones. Fíjate, tú dices que tienes dos hijas y que no te dejan verlas. Y pues ya, ya, ahí, ya, ya, ni modo. Las niñas ya se van. Pues algún día regresarán. ¿Y qué onda con el otro hijo? ¿Con Ángel? ¿No sabes? No, ¿con cuál? El amor es confianza, ¿verdad? ¿Con Ángel? Dos años. Háblame, dime, ¿quién Ángel? ¿Cuál Ángel? Hijo de Fernanda. No me dijiste que ya no estabas con nadie. A ver, mientras estuviste separado de Lorena, tú andabas con Fernanda y viviste con ella. ¿Sí o no? Explícamelo, explícame eso, explícame eso. ¿O estoy mintiendo? No. No sabía. No sabía que era mujeriego, ahí está. Explícame eso, señora. No sé que me estás enganchando. Como que le doy lo otro hijo. Ay. Lorena, no ejerzas violencia. El violentómetro no solamente aplica para las mujeres, aplica para los caballeros. Y no se deja de ser hombres y admiten que... Son unos golpecitos. ¿Qué me va a hacer ella? Unas cachetadas guajoloteras. Así se llevan. Fíjate nada más, así se llevan y así ven los niños. No, hombre, mis papás se llevan así a las pataditas. Qué bueno que lo están diciendo. Qué bueno que lo están diciendo. Ok, ¿qué onda con Fernanda? No me voy a desviar. ¿Qué onda con Fernanda? Y tu hijo que tienes con ella. Lo registraste con tus apellidos. Me parece muy delicado que no se lo hayas dicho a Lorena. ¿Por qué no se lo dirías? ¿Por qué se lo voy a decir? ¿Cómo que por qué? Porque el niño tiene derecho de tu hijo. No tenemos confianza, ¿no? Sí, pero... Ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Aquí está Fernanda. Adelante, Fernanda. Fíjate nada más. Se supone que nos tenemos confianza. Eso es el amor. Eso es parte del amor, ¿no? Adelante, Fernanda. ¿No conoces a Lorena? ¿O sí? Ahí hay un escalón porque te quieres apoyar. No, yo a veces el amor. Bienvenida. ¿A qué vienes? Mira, de entrada vino porque yo la invité. Y en el desarrollo de la historia, como siempre pasa, pues hay que investigar pues muchos puntos. Y aquí salió de pronto Lorena. dice, ah, no, pues que Jorge tiene más hijos. Y, caray, no. Sí, sí tiene más hijos. ¿Cómo se llama tu hijo? Ángel. Y está registrado con los apellidos de Jorge. Sí, de Jorge. Dos años. ¿Y hace cuánto que no te pasa manutención? ¿Y qué tal? Porque yo lo invité. ¿Dios mío? ¿A qué vienes? Pues porque a mí, porque yo lo invité aquí, punto. ¿No te pasa manutención? ¿O sí te pasa? ¿O te dejó de dar manutención? ¿Hace cuánto? No me pasa nada. Desde que yo quedé embarazada de Ángel, él se fue, le dije que se fuera porque pues de verdad no me servía para nada. Nada más estaba ahí en la casa. Yo trabajo. Soy empleada doméstica. Y pues yo trabajaba y le decía a Jorge que me ayudara con los aseos de la casa, que me aportara algo por lo menos en lo que yo trabajaba y pues llegaba a la casa y él, o sea, no hacía nada de verdad. Nada. O sea, estaba ahí. ¿Y lo mantenía? Sí, tenía que todavía llegar a hacer la comida, tener limpia la casa. Él solamente viendo el fútbol y acostándote. Entonces después pues ya... ¿Te hartaste? Me harté y le dije que se fuera, que yo podía sola. ¿Vivían en la casa de quién? Yo tengo un departamento. ¿Y vivían en tu departamento? O sea, que tenía todo resuelto. Sí. ¿Y nunca te dio manutención para el bebé? No, nunca. ¿Y cómo es que llegó a reconocer ese bebé? Porque pues yo le dije que ya había nacido y me dijo... ¿Y fue a conocerlo? Ajá. Y me dijo que... Me dijo, me juró que iba... Si él lo registraba con sus apellidos, que él me iba a empezar a ayudar con la... con la alimentación y todo eso del niño. Y yo le dije que sí y acepté y lo registró a su nombre, pero desde ahí ya nunca lo volví a ver y le llamaba para que me ayudara porque yo... Pero tú me corriste. que me dé la... Todo el tiempo que me corrías. La pensión alimenticia del niño. O sea, yo trabajo, pero también necesito que me ayude. No tengo con quién dejar a mi hijo. Mi mamá falleció y pues no tengo apoyo de nadie. Nadie me puede apoyar a quien... La ley se te apoya. La ley se te apoya y no... Y la palabra correcta no es yo necesito que o yo le voy a pedir de favor que... No es ningún favor. Ni es porque necesiten. Es porque por ley un padre que engendra un hijo le dé o no sus apellidos y demuestra que la mamá que es el padre está obligado, mi querido Mario. O sea, no hay salida. Tienes la obligación. Es de por vida. Así es. Y sobre todo, escucho, él no pasa nada, pues hay que hacer que pase. El primer paso es denunciarlo, sobre todo por la pensión alimenticia. En el momento que como hemos visto la historia, no le va a dar pensión alimenticia al menor de edad, lo correcto es iniciar un procedimiento penal para que, bueno, no siga procreando o no siga violentando mujeres y esté dentro de prisión. Los hombres que no pasan pensión alimenticia estarán en prisión. Claro. Y más, bueno, bajo el conocimiento de que hay más menores de edad que están en este supuesto. Sería sentar un buen precedente y en su caso, si deciden separarse, también iniciar la demanda por pensión alimenticia para poderla sumar y sea más el tiempo que pase alejado antes de que siga violentando y agrediendo mujeres. Claro. Ahora, ¿esto es amor? O sea, una relación que carece de la confianza de decir, porque además, fíjate nada más, mentira innecesaria. no estaban juntos. Ya Lorena tiene una relación con Erick, tuvo un hijo con Erick de la misma edad de Ángel. O sea, ¿cómo por qué no le voy a decir a Jorge, el hombre que supuestamente amo, que es el padre de mi hijo mayor, oye, por cierto, ¿no? O más bien, ¿por qué Jorge no le va a decir a Lorena? Oye, por cierto, mientras estuvimos separados, yo tuve un hijo con Fernanda. ¿Para qué le voy a decir que fue un error? Sí, sí, tenías que divertirme. Fue un error. Los hijos no son errores. Cuidado con lo que estás diciendo. Pues fue un error. Cuidado con lo que estás diciendo. ¿Tú eres un error? Pues no sé. ¿Te valdría? No, yo sé que no soy un error. mira, pudo haber... Ah, señora. Jorge, pudo haber sido... Ella no tiene nada que ver con que hayamos encontrado a Fernanda, por si te molesta. ¿Estás nervioso? Pues estoy molesto. Pudo haber sido un error tu relación, pero jamás menciones un error un hijo. Por Dios, ten respeto. Ahora, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que te hayamos descubierto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si te molesta que te descubran, por qué no eres sincero y te muestras tal y cual eres? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué puedes perder a Lorena? Sí. Pero ella está muy enamorada, ¿o no? No, ya no, Rocío. Ah, chihuahua. Pero ahorita lo que él acaba de hacer, él no tuvo confianza. Es el amor más corto que he conocido. Tres bloques después se acabó el amor. No, bueno. Sí. Creo que es un valedor, ¿no? Le aguantó de todo y al tercer bloque se fue. ¿Qué pasó, Lorena? Y ahora quieres a Eric. No, tampoco. Yo mejor me voy a quedar sola con mis hijos y pues los voy a sacar a Adela a ver cómo le hago. Voy a trabajar. Pues mal harías. Yo voy a trabajar para que te voy a quedar sola. A ver, Eric, muy mal harías si te dejas utilizar de nuevo porque ya te utilizaron una vez. Yo quiero pelear con mi hijo nada más. Ahora, mal harías si ahora bajas la guardia y das un paso atrás en poder tener a tu hijo. No debes desistir en tener a ese pequeño. Y perdón por lo que voy a decir, Lorena, pero tu madre tiene razón. Contigo no se sabe, Lorena. No se sabe. Llega alguien más a su vida, Esteban, se vuelve a cegar porque en este afán por buscar el amor que no es amor, puedo cometer un sinnúmero de arbitrariedades, atrocidades, tonterías, como le quieras llamarlo. El punto es que están perjudicando a menores, a seres humanos, a pequeñitos. ¿Por qué no te practica la vasectomía? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengas más hijos? Pues, ¿cómo voy a yo a vulnerar mi tesoro? ¿Qué? ¿Cómo, bueno, cómo me voy a cortar ahí? No, el tesoro no te lo vas a cortar, el tesoro va a estar ahí. Nada más lo vas... Nada más le vas a poner una llavecita al tesoro para que nadie lo encuentre. No, pues, ¿qué pasó? ¿Sabe lo que es la vasectomía? Pero no lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Y la primaria, acabo ese tipo. Dios mío, o sea, imagínate, me voy a cortar el tesoro, ¿no? ¿Cómo se va a cortar el tesoro, por Dios? Dios mío, si la vasectomía, no sé dónde ven. No, le vas a poner, digamos que un candadito al tesoro. Iván, no, bueno, es que nos reímos, pero de verdad, reúno para no llorar. Claro, fíjate, sí, eso que él nombra el tesoro, psicoanalíticamente tiene una función para decir a chistes, ¿no? Sí. Es precisamente esta idea, esta idea del poder. No, está bien, digo, es tu tesoro, pues, cada quien tiene el tesoro que quiere, ¿no? La tesorita, mira, un beso a Laura, León. Y lo utiliza como quiere, como puede, ¿no? Sí. Entonces, si algo vemos que este tipo de hombres van teniendo es poder a partir precisamente de esta conquista hacia mujeres que precisamente en sí mismas ya están vulneradas por la fragilidad con la que se enamoran y se vuelven a vincular de otras personas con las mismas características. Ahora, también el poder psíquico que van adquiriendo estos sujetos los va haciendo más grandes. Como podemos ver, son personas que no se percatan de su grado de violencia, que lo podemos observar incluso en las microexpresiones faciales. Eso va a ser muy importante a la hora de evaluar psicológicamente a alguien. ¿Por qué? Porque no se necesita que se compruebe necesariamente un acto delictivo. Sí, va a ser muy importante, por supuesto, pero con las microexpresiones psicológicamente nos vamos dando cuenta de qué tan violenta puede ser una persona y en este caso lo es bastante. Ahora, el amor, como bien decías, esto es amor, evidentemente no lo es, pero la gente le pone este nombre para seguir permaneciendo en una manera de vinculación, es decir, no importa cómo me vincule, cómo se llame esto, quiero seguir con el otro a un lado. Ajá. Y esto sostiene un montón de conductas que van rompiendo a las personas sin percatarse de ello o bien permitiendo por qué es mejor tener a alguien que no tener. Claro. Y ahí es donde tu pregunta funciona mucho cuando dices, ¿y para ti qué es el amor? Precisamente porque quizás es la primera vez que alguien como Lorena se lo llega a preguntar y verdaderamente qué es. Porque esto que estamos enumerando, afortunadamente, tenemos un código social que dice que esto no lo es, Lorena, pero dentro de tus conceptos parecía que lo es hasta que descubres una infidelidad y qué terrible porque entonces el amor, como bien dices, es tan voluble que lo tengo en un momento y después que me entro esto ya no lo es. Habrá que revisar ahí cuestiones de cómo te estás relacionando y cómo estás queriendo relacionar a tus hijos con esto y desde dónde lo haces efectivamente porque pareciera que que las personas buenas, que las personas que cuidan, que las personas que protegen, esas no las amas. Y eso es también una instancia bien interesante a valorar. Porque entonces sí aman, sí se vinculan con las personas violentas porque ofrecen, entre comillas, una protección, una protección psíquica, pero también ofrecen, obviamente, a partir del poder, esta forma seductora, ofrecen una gran cantidad de cosas, ya no nada más para mí como pareja, sino para los hijos y para todo el contexto, como estamos viendo, es una persona que violenta todo lo que toca. Pues se nos ha terminado el tiempo, señores, y yo quisiera saber cómo les vamos a ayudar. Lorena. Pues, la verdad, yo sí quisiera tener a mis hijos porque yo los quiero mucho, los amo, son mi adoración y como dice, pues yo, ahorita lo que me hizo Jorge no se lo voy a perdonar y pues tampoco con Eric, tampoco con Eric, no me voy a ir. Lo que te hizo, lo que te viene haciendo y lo que tú te has hecho, porque tú has permitido que todo esto suceda, yo creo que primero deberías de sí ponerte en manos de expertos como Iván, con todo gusto. Psicoanalizarte para después, en verdad, tomar decisiones importantes y en el Inter que haces todo eso, pongas en manos del papá responsable, cuando menos al menor de tus hijos, porque también en el Inter vas a tener que encontrar trabajo, vas a tener que, mientras el Señor cae en cuenta que tiene muchas responsabilidades y que se tiene que poner a trabajar y no es pregunta, sino que sí o sí y que tiene que mantener, no solamente tiene que pasar pensión alimenticia para Ángel, sino también para Alexander y yo no sé cuántos hijos más tenga, yo nada más te encontré uno, pero yo no sé cuánto haya producido el tesorito, ¿verdad? O sea, la verdad, no tengo ni idea, o sea, que no sé, no sé, no ha abierto el cofre del tesoro, o sea, no sé, no sé qué fue y sí, en verdad, tratarte, es bien importante que te trates, esto lo permitiste tú, tristemente, lo permitiste tú y bien que lo sabías. Yo siempre hablé con ella y le daba consejos y hablaba y hablaba y nunca me quiso creer, nunca me quiso creer. no es que tengas una hija mala ni que tú seas una mala madre, no se trata de eso, normalmente, algunas personas no suelen escuchar a las personas más cercanas, llámese madres, tías, hermanas, como sea, entran en negación, creen que son ustedes enemigas de ellos, cuando realmente lo único que están haciendo los demás es velar por los intereses y el bienestar. Es lo que pensaba ella y me duele verla llorar porque es de que me la hace sufrir y me la hace sufrir. Pues mira, más vale una colorada que 20 descoloridas, te va a doler mucho verla llorar, pero no te dolería más verla con cinco hijos más, o sea, entonces... Ojalá y esta vez le haya servido lo que se acaba de enterar ella, para que ella pueda salir adelante con los niños, yo le echo la mano, si yo salí adelante con mis tres hijos sola. Denle la oportunidad a Eric que se haga cargo de su parte, que yo creo que a Vivian vale la pena, que no le sigas negando al pequeñito estar en contacto con su papá, al final del día tú no vas a poder ahorita con dos, mientras estabilizas tu vida, tienes tanto que resolver que yo sí pondría a salvo a uno de los dos y entonces lo vería cuando te toque verlo y yo creo que Eric no va a entrar en esta dinámica de, ah, no, tú me hiciste, yo te hago, ¿no? O sea, tú dejarías ver a Lorena al pequeño. Claro que sí. Mientras te estabilizas, ya después se verá y que sea un juez, por supuesto, quien determine con quién se queda definitivamente este pequeñito y por supuesto que al pequeñito también pues le den el privilegio, ¿verdad?, de poder elegir con quién quiere estar, Mario. Sí, las cosas no deben de quedar impunes, es muy importante denunciar la guardia y custodia y luego la pensión alimenticia por parte de Ángel, luego, pues, a los padres, a la mamá de las dos niñas, pues también hacer lo correspondiente, aprovechando, pues serían tres denuncias por falta de pensión alimenticia. Y las que resulten responsables. Entonces, pues bueno, parece que el tesoro estará en la cárcel. Él te dice, espero que no quede en la cárcel, pero pues sí que se ponga a producir, pero dinero. Cuentan con nosotros, señores, para hacer lo correcto. Gracias por haber venido y ojalá que te ponga las pilas. Piénsalo, no es cortarte nada de tu cuerpo, la vasectomía es la manera responsable de hacerte cargo inteligentemente de tu sexualidad y no seguir procreando hijos que no puedes precisamente pues mantener. Yo no tengo la culpa de que se embaracen. No, sí tiene la culpa. Mira, no me gusta la palabra culpa, la responsabilidad sí la tienes porque te tienes que proteger si es que no quieres seguir engendrando. Si Dios usted lo permite, nos vemos el lunes con más de este espacio donde pues cerramos con el mantra de siempre. Cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Nos vemos el lunes si Dios y usted lo permite. ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete!